hola hola corazones gracias por preferir y apoyar este su canal outfits espero que disfrutes este vídeo y te quedes hasta el final y si tú eres de las chicas que vio con este contenido por primera vez y está buscando inspiración para armar sus outfits te doy la bienvenida aquí vas a encontrar ideas tendencias como combinar y armar tus looks y muchas muchas ideas más te invito a que formes parte de esta bella familia si te suscribes y activas las notificaciones vas a ser una de las primeras en recibir y comentar el vídeo como sabemos mis chicas los diseños en blusas no tienen límites es por ello que en este vídeo les prepare una bella selección de blusas con las que luciremos con elegancia y a la vez nos veremos atractivas la mayoría de los diseños que veremos son muy originales pero sin perder esa feminidad que muchas de nosotras buscamos en nuestros looks podemos encontrar el diseño adecuado para nuestro estilo los diferentes cortes que van desde hombros descubiertos para armar outfits casuales como blusas de manga larga para formar looks de oficina incluso encontrar una blusa para algún evento en el que tengamos que ir con más glamour con estos estilos de blusas será muy fácil lucir hermosas tomemos en cuenta el complemento que vayamos a usar para cada ocasión para no desentonar con el diseño de la blusa espero que estos diseños sean de tu agrado y me comentes cuál de estas blusas es tu favorita no olvides regalarme tu like y compartir el vídeo me ayudarás muchísimo